Instagram arroba a Isa González Isa González está dando mucho de qué hablar luego de ser vista muy cerquita del actor y modelo estadounidense Josh Duhamel, quien tiene la edad de 45 años. Él fue esposo de la cantante Fergie, ex Black Eyed Peas con quien tiene dos hijos. Recientemente, salieron a la luz unas comprometedoras fotografías en donde se ve a Isa tomando de la cintura a Josh, lo que indica que entre ellos podría existir un romance. De acuerdo con el portal The People, Isa y Josh fueron captados el viernes cuando acudieron a un restaurante de comida japonesa en Beverly Hills. Según la misma publicación, una fuente cercana aseguró que Duhamel y Isa llevan saliendo meses. Él realmente se siente atraído por ella y las cosas van bastante bien. Otra persona aseguró que los actores también fueron a cenar el sábado por la noche. Están teniendo un fin de semana divertido. Su relación empezó lento, pero últimamente están pasando más tiempo juntos, se ven muy felices, añadió la fuente. Hace algunos años, Isa fue vinculada con Liam Emsworth, mientras que Duhamel y Fergie anunciaron su separación, luego de ocho años de matrimonio. En septiembre de 2017, desde el mes de febrero del presente año, se comenzó a especular de que existía algo entre ellos dos, después de que el actor y Fergie anunciaran su divorcio tras ocho años de matrimonio. Se dice que el sábado por la mañana, los dos salieron a desayunar y de acuerdo a online, un testigo dijo, Josh llevaba la misma ropa que el que usó para cenar la noche anterior. Se sentaron uno frente al otro y hablaron íntimamente, ambos llevaban gorras de béisbol y apoyándose en la mesa hablando. Josh pagó el desayuno y se fueron nuevamente en su camioneta, aquí los links donde puedes ver las fotografías. ZBDHGH0 barra signo de cierre de interrogación UTM barra baja source igualig barra baja en vez nuevo romance Eisa González y Osh Duhamel cita restaurante japonés relación pareja ex de Fergie Fotos.